Bueno, hoy en Buena Noche, todo lo que tenemos para ti es plato fuerte, por eso mi compañero Giancarlo se trasladó a uno de los lugares más interesantes para seguir fomentando la cultura de acá, de nuestra ciudad corazón. Yo quiero saber un poquito más, así que adelante Giancarlo. Muchas gracias, nosotros nos encontramos justamente en esta gran apertura aquí en Casa Cuesta. Estoy en este momento, voy a conversar con el señor Hans Kuhn, que está con nosotros aquí, y también la señora Sara Rodríguez, para conversar un poquito con relación a esta gran apertura. Muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, gracias por venir. Qué bueno. Cuéntenos de qué se trata esta gran apertura para que toda la República Dominicana y Estados Unidos a través de Buena Noche tenga ya el conocimiento aquí en Casa Cuesta, Santiago. Pues hoy tenemos el gran privilegio de lanzar nuestro salón de actividades aquí en Santiago, el foro Aida Catagena Porta Latín, dedicado a la gran escritora dominicana, que es de Moca, que significa es de ustedes. Así es, Ibaenia. Así es, Ibaenia. Y pues la idea de eso es ofrecer aquí en Santiago un espacio cultural donde los lectores, escritores, personas que se dedican a charlas culturales pueden venir, intercambiar sus ideas, compartir con sus parientes, amigos y quien más se le cure. Y pues todo eso de manera gratis a través de la gerencia de Cuesta Libros. Muy bien. Señora Sara, ¿y usted cómo se siente estar aquí en Santiago? Feliz, feliz. Soy de aquí de Santiago y estoy a su hora. Claro que sí. Qué chulo. Felices de que estén aquí con nosotros en este día. Vamos a hacerle un llamado a todos nuestros amigos santiagueros del país que están en sintonía con nosotros a que también pasen por aquí. Claro que sí. Esperamos que nos visiten pronto en nuestras actividades que tenemos puntualmente a partir de este mes de julio. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Qué podríamos encontrar aquí en este foro de Casa Cuesta? Encontrar, bueno, yo espero que encuentran pronto aquí conocimiento, cultura, discusión, intercambio y espero que con todo eso nos ayuda a todos a superarnos un poco. Muy bien. Ya que el inicio fue en Santiago, los caballeros, ¿ustedes también estarán en otras partes de aquí del país? Bueno, tenemos eso mismo en Santo Domingo, en nuestra librería de Santo Domingo, igual tiene un espacio dedicado a eso. En Santiago se llevan ahora más metros, en Santo Domingo estamos más chiquitos, así que tenemos que mejorar eso ahora. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Un saludo para todos los amigos allá en Buena Noche. Y el señor Nelson Javier. Muchas gracias por venir. Cómo no. Sara, gracias también. Gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Nosotros con grandes personalidades y amigos que están aquí en esta gran apertura. Estoy con la señora gobernadora también por aquí. ¿Cómo está usted, doña Rosa? ¿Cómo se siente? Bien, bien, gracias. Qué bueno, apoyando también en la tarde de hoy aquí. Sí, realmente este es un espacio interesante porque es un espacio donde vamos a ver momentos donde podemos hablar de cultura, vamos a analizar temas y algo muy importante, un foro dedicado a una mujer. Y una mujer nacida en la región. Sibaeña. Sí, es Sibaeña y eso es muy importante. Una mujer que es poeta, escritora, realmente donde es un momento donde la mujer pone de manifiesto de nuevo su potencial. O sea que no estamos integrando. Creo que vamos a tener un mes completo para participar de todos los programas que se van a desarrollar. Entonces vamos a invitar a la gente que participe. Al señor Nelson Javier a que venga por aquí también. Sí, Nelson, Nelson, te vamos a esperar aquí. Vamos a ver qué libro vamos a escoger para leerlo juntos. ¡Ay, caramba! Un desafío. Un desafío. Nuestra señora gobernadora también ha estado aquí con nosotros. Nosotros seguimos. En Buena Noche con Nelson Javier. La gente apoyando este foro es una iniciativa que tiene Cuesta Libros. Desde ya felicitarlos por habilitar este espacio para que la gente se anime a leer ya sea para los amantes de la lectura o los que queremos seguir leyendo. Así que Nelson Javier, usted que está en sintonía con nosotros, la señora gobernadora quiere leer un libro con usted. Usted que sigue ahí en sintonía con nosotros, seguimos con más de Buena Noche. ¡Gracias!